¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. A partir de este video y los siguientes estarán dedicados a los sitios turísticos de República Dominicana. Espero lo disfruten. Y empezaremos desde el aeropuerto de Toronto. Estamos en el Terminal 1 y vamos al Terminal 3, por eso tomamos el tren. Hola amigos, finalmente después de correr tanto hemos llegado al Terminal 3. Ya estamos en sala de espera y compramos algo para desayunar. Y quiero mostrarles cuánto costó $25 canadienses este desayuno. La módica suma de $25 un sándwich con fruta y una botella de agua. Así que el aeropuerto no es muy económico, que digamos, para venir a comer. Las principales zonas turísticas de la provincia de Puerto Plata es Sosua, Cabarete, Playa Dorada y San Felipe de Puerto Plata. Nosotros estaremos en la ciudad de Puerto Plata, donde visitaremos el Castillo de San Felipe y el Telesférico. ¡Suscríbete al canal! La República Dominicana cuenta con una enorme vegetación y de eso te das cuenta desde antes de llegar al país. Ahora nos dirigimos a la fortaleza de San Felipe o como era conocido en sus inicios, el Morro de San Felipe. Y aquí estamos en la fortaleza de San Felipe, también lo conocen como Castillo de San Felipe. Después de... por pagar el ingreso, que vale más o menos $100 pesos dominicanos, eso quiere decir unos $3 dólares, te dan un aparatico de estos para escuchar como la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos en lo alto de la torre principal de la fortaleza, donde veremos una hermosa panorámica del malecón de Puerto Plata y el océano Atlántico. Actualmente la fortaleza es un museo, el cual alberga una colección de artefactos militares entre los siglos XVIII. y 19. Está abierto al público de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cuando Cristóbal Colón vino a Puerto Plata, la llamó inicialmente como Monte de Plata, y también se sacaba lo que era el oro y la plata de aquí, pero después tuvo tiempos de decadencia y fue abandonado. Con respecto a los precios, los precios acá no son muy fijos, la verdad, entonces dependiendo del turista, se cobra. Si vas al pica pollo, se llama, o comedor, son restaurantes típicos de acá y son como comida corriente, 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 por lo que le decimos a nosotros, donde es buena y vamos a seguir recorriendo. Busto de Gregorio Luperón, presidente provincial de República Dominicana en 1879. Plaza Central o Plaza Independencia, el cual fue construido en 1872 por el general Luperón, como obsequio a su pueblo natal. La Dimar es una piedra semipreciosa que solo se encuentra en República Dominicana. La Dimar es una piedra semipreciosa que solo se encuentra en República Dominicana. En República Dominicana también se produce el ámbar, así que si te gusta la joyería, este es un buen destino para comprarla. Y después del museo nos vamos al pica pollo, restaurante típico de República Dominicana. Ahora estamos en el telesférico, no es nada costoso y para llegar acá toca llegar en taxi. No se puede llegar en bus porque toca caminar bastante, es como una montaña que hay que caminar, entonces es aconsejable mejor en taxi. Este es el lobby, el ingreso para ir al telesférico. Estamos aquí en la estatua de Cristo Redentor. En República Dominicana, en Puerto Plata, y subimos en telesférico. La montaña donde se encuentra el Cristo Redentor fue declarada como reserva científica por su gran variedad de animales y plantas. Y estamos en la casa típica de aquí de República Dominicana, pero pues no es que vivan las personas así, pero pues es una representación de cómo era anteriormente. Gracias. 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 Y eso es todo. Espero entonces les haya gustado. Si les gustó, deditos arriba, sígueme por todas mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos que estaré subiendo uno cada semana. Y nos vemos en el próximo video que serán las terrenas en República Dominicana. Así que cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye.